Buenas noches, gracias señor Presidente. Hoy queríamos interrumpir un poco la Junta en algunos temas. En el pasado 29 de noviembre se celebró la Asamblea Abierta en el municipio de Sarandí de allí, donde nos anotamos como nos indicaron para hacer algunos comentarios de lo que se iban a formar previamente. Y nos llevamos a alguna sorpresa. Además de que no se leyeron las actas, no fueron respondidas ninguna de las 3 o 4 preguntas que hiciéramos referidas a las actas que el municipio había celebrado ese año. Y el señor Alcalde, incumpliendo con la ley del municipio, incumpliendo con el reglamento del municipio, nos dice que lo hiciéramos por pedido de informe, en donde la Asamblea Abierta es para vecinos, no es para ediles. Cualquier vecino puede preguntar y se debe responder ahí. Pero ya el formato de la Asamblea ya comenzó mal, porque no se leyeron las actas. Si uno va ahí, el vecino no tiene por qué ir a la reunión en el municipio. Tiene que ir a esa reunión si quiere informarse. Y escuchar lo que se ha hecho durante el año. Y luego podrá cuestionar o preguntar o sugerir sobre lo que se informe sobre las actas. Bueno, eso no se tuvo. Faltó transparencia, faltó gestión, faltó disciplina de un orden en esa Asamblea. Es por eso que nosotros vamos a tomar lo que el alcalde nos dijo de pedir informe. Y le acercamos ya a la Administración de la Junta 11 preguntas, que simplemente una para detallar. En el punto 10 de nuestro informe escribimos que se nos informe cuál o cuáles han sido las causas por las cuales se omitió o ocultó en forma deliberada todas las informaciones de las actas del Consejo en la Asamblea. Y como esto se viene dando asamblea por asamblea, en el punto 11 decimos, para fundamentar todas las actuaciones, solicito además, se nos remitan copias oficiales de todas las actas que corresponden al periodo de diciembre de 2020 a noviembre de 2023 en documento oficial. Y ahí nosotros después analizaremos toda la documentación que hay en actas. Limpiaremos cuáles son las atribuciones que ha hecho el Consejo, cuáles son tomadas por el alcalde, obtendremos el presupuesto, obtendremos el reglamento y la ley de municipio, y veremos si hay atribuciones que son del alcalde y no fueron pasadas por el Consejo o no, de acuerdo a la información que tenía que haber dado en la Asamblea, y veremos qué paso seguir para aclarecer este municipio que oculta esta información. En otro orden, señor Presidente, tuvimos contacto con la señora directora de Utu, Astrid Muraña, el día lunes, reiterada llamada a Juan Pereira, para poder saber en qué trámite estaba el expediente de Utu de Sarandí, y sí, de acuerdo a que el día viernes con la lluvia torrencial que padeció nuestro país, y en especial Sarandí, se inundó y se llovía como afuera a la Utu. Sí sabemos que hemos tenido visita en Sarandí por Robert Silva y Gavito, y además Juan Pereira mismo, a la Utu, viendo los problemas de edilicio que tiene. En el día de hoy nos tuvimos la confirmación, de forma telefónica, de Juan Pereira, que las obras comenzarían antes de que comience el feriado de la construcción y continuarían el año que viene, que fue comunicado el señor Intendente Vialín de la situación y que estaba al tanto de lo que se ha dado. Y le pregunté si se podía comunicar y me dijo que sí, es por eso que hago el anuncio aquí en la Junta, con la autorización de Juan Pereira. Nos parece que era necesario, de acuerdo a la alarma pública que se había dado por ese hecho. También debemos decir que necesitamos un cambio de gestión en Ute, ¿no? Lo que están viviendo la gente, la gente que está sí o sí, retenía con el organismo público Ute, corte de luz a pocos días y el día sábado fueron por más de 10 o 11 horas en Sarandí y el Chi. Queremos solicitarle, y creo que esto tendrá que ser analizado por la Junta, como así fue con Oce en Durazno, que se haga un descuento a todas las personas que han sido perjudicadas por estas medidas de Ute, que escapan a la voluntad de la persona cliente de Ute. Y nos parece que mucho más con los comercios. La factura comercial es altísima y los daños y los perjuicios que se ha tenido por esta pérdida han sido importantes, y más en esta fecha, que necesita frío. Nos parece que el director de Ute tiene que tomar cata en el asunto y hacer un descuento cuanto antes. Quisiera que este punto pasara al director de Ute, al intendente departamental y al diputado por departamento, al Ministerio de Industria, al Ministerio de Hacienda, de Economía y Finanza. Y el punto número uno, quisiera que pase a Ute, a NEP, al intendente departamental y a los diputados por el departamento. Gracias, señor Presidente.